¿Qué es la Comisión de Puntos Constitucionales? Por celebrar el acuerdo y no por celebrar el desacuerdo, porque el acuerdo es muy sustantivo e implica que el día de hoy hemos dado el primer paso, pero un paso muy importante sustantivo en favor de una reforma política de dimensiones mayores como hacía muchos años no se construía en el país. De ese tamaño es el acuerdo que hemos conseguido el día de hoy, las distintas bancadas que hemos coincidido en lo que hoy hemos aprobado. Una sola bancada no hubiera podido conseguir los acuerdos que hoy se construyeron y yo quiero celebrar el acuerdo por encima de la diferencia, sobre todo cuando la diferencia es menor y el acuerdo es infinitamente mayor. Quiero decir también que es muy importante para el grupo parlamentario del PRI señalar que nosotros llegamos a esta reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales con una propuesta muy concreta que tuvimos oportunidad de presentarles a ustedes hoy mismo, incluso antes de la reunión. Con toda transparencia, con toda claridad, vinimos aquí de cara a la ciudadanía por su conducto a decir con toda claridad con qué estábamos de acuerdo y en dónde teníamos reserva de la minuta que recibimos del Senado de la República. Y afortunadamente, tal y como aquí lo fijamos como oposición, fueron sobre esos temas sobre los que se construyó la inmensa mayoría de lo que se votó favorablemente hoy en la Comisión. Y yo quiero destacar de ese conjunto de ocho temas en los que tuvimos acuerdo y ya hoy está votado un proyecto de dictamen para ir a Comisiones Unidas tan pronto como nos cita el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que en el paquete de acuerdos hay un conjunto de asuntos que tienen que ver verdaderamente con el auténtico interés de participación ciudadana de los ciudadanos mexicanos. Hemos votado hoy la iniciativa ciudadana que hasta hoy no existe en la Constitución mexicana. De aprobarse en Comisiones Unidas, como parece anticiparlo el acuerdo que hoy construimos en puntos constitucionales, tendremos iniciativa ciudadana y con ello habrá la posibilidad de que los ciudadanos mexicanos, en los términos que están en la minuta aprobada, puedan presentar iniciativas y que las cámaras estén obligadas a estudiar esas iniciativas, a dictaminarlas y a resolver sobre lo que propongan los ciudadanos, sobre los temas que les interesan a ellos, no a los partidos, ni a los poderes fácticos, ni a los grupos de interés, sino a los propios ciudadanos. Hoy hemos votado también la consulta popular, la posibilidad de que a petición del Presidente de la República, del 33% de los integrantes de una Cámara, diputados o senadores, o de un número determinado en 1% de la lista nominal de electores, los ciudadanos puedan pedir que se realice una consulta popular para someter a la consideración de los ciudadanos exactamente los temas que les importan a los ciudadanos. Y hemos comprometido además, lo hemos dicho públicamente aquí antes de la reunión, durante la reunión y al término de la misma, lo ratificó el Vice Coordinador de la Fracción, el diputado José Ramón Martel, que el primer tema que el PRI se compromete a poner a consideración de los ciudadanos sea el que tiene que ver con la reelección. Aquí les dijo hace apenas unos minutos el diputado Gustavo González, escribí literalmente lo que dijo. Nosotros sostenemos en Acción Nacional, dijo el diputado Gustavo González, lo tengo entrecomillado, que quien debe tener el poder, quien debe tener la decisión sobre la reelección, deben ser los ciudadanos. Pues eso es lo que el PRI plantea, que le preguntemos a los ciudadanos si quiere o no la reelección en una consulta popular. Porque es un contrasentido lo que ha venido a señalar aquí el Partido Acción Nacional, y por eso ratifico que es una posición electorera que quiere aprovechar la coyuntura de carácter electoral. Venir a plantear que ellos desean que sean los ciudadanos los que decidan, y estar renuentes a preguntarle en una consulta popular a los propios ciudadanos si quieren o no la reelección como lo ha planteado el Partido Revolucional Institucional. Pero además, también hemos aprobado el día de hoy las candidaturas independientes. Esta posibilidad de que ciudadanos que no militan en los partidos políticos que formalmente existen registrados en nuestro país puedan, sin embargo, postularse para los cargos de elección popular. Hoy lo hemos dejado claramente aprobado, sin sujeción, como equivocadamente lo señaló ahí un diputado del PRD, de porcentaje alguno. Bastará con que un ciudadano quiera participar y cumpla eso. Eso sí, los requisitos que establezca la legislación secundaria que no podrán ser superiores a los que ya establece la propia legislación secundaria para el registro de candidatos y en los términos, plazos y condiciones que la misma establezca para que puedan participar como candidatos independientes. Esos son los auténticos temas que le interesan a la ciudadanía. Cómo puede presentar iniciativas al Congreso, cómo puede ser consultado en temas de interés nacional y cómo puede también participar directamente como candidato independiente. Además hemos aprobado, no voy a llegar al detalle porque ya lo platicamos, iniciativa preferente, mecanismos de sustitución del presidente de la República en caso de falta absoluta y algunos otros temas más que integran un ambicioso paquete de reforma política que es ese el acuerdo sustantivo en el que hemos coincidido muchas fuerzas políticas. No solamente el PRI, lo reconozco, pero nosotros pusimos la propuesta en la mesa que hoy les presentamos antes de la reunión de puntos constitucionales a partir de la cual se construyeron los acuerdos. Esos son los temas que le dan a esta reforma política una dimensión mayor. Yo termino como comencé para que mis compañeros, darle la oportunidad a que mis compañeros también se expresen diciendo que yo quiero celebrar el acuerdo. Lo que hemos construido hoy juntos a partir de una propuesta concreta del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados es un paquete de reforma política de dimensiones mayores como hacía muchos años no se construía en este país. Muchas gracias. 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 Gracias.